Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenas noches, espero que la estén pasando bien ahí en sus casitas, como siempre, cuidándose su piel, cuidándose su cara, cuidándose su pelo, pues que más nos toca hacer, verdad, cuidarnos para poder vernos mejor. Bueno, quiero primero que todo decirle gracias por ver mi video, recuerden no dejen de suscribirse a mi canal, les agradezco mucho, siento que tengo más gente en mi canal que me están siguiendo y de verdad yo espero que les gusten mis videos, quizás sean un poco más largos, quizás sean un poco más cortos, para las personas que no me conocen, pero igual cualquier información que yo les dé les va a ayudar mucho, les va a beneficiar mucho, que es lo más importante, ya. Y para las personas que no me conocen, soy especialista en el cuidado de la belleza, en el cuidado de la piel, y soy esteticista profesional, sé mucho del cuidado de la piel, por muchos años es en lo que más me dedico, y pues he parado un poco, pero igual anteriormente lo hacía mucho, pero nada se olvida, recuerden que todo lo que uno hace, todo lo que uno aprenda, todo lo que uno estudie, o lo que coja otras personas para beneficio, nunca se nos va a olvidar, siempre y cuando le demos mérito y le demos seguimiento, ya. Bueno, hay muchos problemas de las ojeras, que nos afecta mucho, que en realidad pues a veces buscamos soluciones que hacer, que después de este video yo les voy a dar otro, como se dice, otra idea, de cómo ayudar a desinflamar o a deshinchar las ojeras, que pues muchas veces se ve a muchos factores, a muchas cosas, que en verdad, este, no podemos parar, que pues lo que es la hinchazón, y la inflamación que se ve también a muchos factores en la alimentación, ya. Ahora, también la línea de expresión, las patas de gallo, que es todo lo que nos rodea alrededor del ojo, que no queremos tener tampoco patita de gallo, tener líneas de expresión, pero todo eso tiene, como se dice, tiene ciertos propósitos, tiene ciertos causas que lo causan, que las patitas de gallo, las líneas de expresión alrededor de los ojos, esas líneas que se nos forman, son por quizás muchos gestos que hacemos, o mucha manipulación que hacemos con las miradas, con, o sea, muchos movimientos faciales, y eso hace que se formen esas líneas o esas patitas de gallo. Hoy en día, pues ni los mismos científicos han podido descubrir un milagro para evitar que eso salga o que eso se nos dé, pero bueno, hay que darle seguimiento con cuidados y con cremas, con mascarillas, con mucha paciencia, y sobre todo mucha aceptación, porque una vez que las tengamos, ya no podemos hacer nada, y qué mejor que hacer cosas naturales, hacer cosas inyectadas, que yo en realidad no estoy de mucho acuerdo en las inyecciones y en las, como se dice, en ciertos milagritos, entre comillas, que hacen, que de verdad, pues, a largo tiempo, igual, eso siempre se va a ver, se va a notar, porque la edad, siempre, recuerden, la edad nos va a llegar a todos, una edad madura, una edad adulta, un envejecimiento ya, que ya es lo último que nos queda que aceptarnos, y que pues, eso es lo que quiero que se pongan en la cabecita de que es la realidad de la vida, ya, que empezamos jovencitos, pero también terminamos ya con una edad que nadie quiere tener, pero bueno, es lo que Dios ha hecho para nosotros, ya. Recuerden que las ojeras, la piel es muy fina, es una piel muy delgadita, es como un papelito, de esos papeles calcantes, hacer una idea, que las hojas de cuaderno son un poco más gruesas, pero les doy la idea que los papeles, las hojas de calcante, si ustedes notan, es una hoja que nomás se arruga fácilmente, y con nada se desbarata, o sea, es un papel muy frágil, así son las ojeras y los párpados, tiende a ser, como esos dos ejemplos que le pongo, que la piel de nosotros es un poquito más gruesa, que es como una hoja de papel de cuaderno, y los ojos, los párpados y las ojeras, es como un papel calcante, de esos que se hacen calcomanías, y es un poco más frágil. Entonces, son dos cosas que hay que tratar con mucho cuidado, ya. Es una piel que, como le digo, no tiene grasa, es una piel totalmente seca, las ojeras, como los párpados, es una piel muy seca, que es una piel que hay que darle mucho más cuidado y saber qué nos vamos a aplicar ahí, o sea, darle mucha humectación, mucha hidratación, darle mucho mantenimiento, porque es una piel que tiende a resecarse más, y cuando esa piel está muy reseca, es cuando ya empiezan a florecer, a nacer las líneas de expresión, las arruguitas, esas líneas que se forman aquí, pero es porque no se le ha dado el cuidado adecuado, ya. Además, de que esta piel no contiene grasa, no es como la piel de la cara, que hay pieles que se le nota el brillo, pero en las ojeras, muy rara vez se nota que esté brillosa. Es muy diferente que esté brillosa por grasa a que esté, que se vea húmeda por el sudor, que no es una piel que tiene grasa, sino que es el sudor que se nota, pero es una piel que es muy seca, que de verdad, es una piel que tiende a envejecerse más, y anotarse más los años. Así que, pues, hay que cuidarse mucho de esas áreas, y esas son las causas que muchas veces se forman, ya. Bueno, también les quiero decir que las ojeras no tienen glándulas sebáceas, por lo mismo que no promueve grasa, o aceites en cantidad, como lo que es la frente, la barbilla, los alrededores, como las guijadas, todo esto. No, porque no tienen muchas glándulas sebáceas, tampoco es muy fácil de arrugarse, ya les he mencionado, y en las ojeras, todo se nos refleja. Ustedes no han notado personas que a veces, cuando están muy enfermas, están de verdad bien malitas, la enfermedad se les nota mucho en las ojeras. Se le ven unas ojeras mucho más inflamadas, mucho más hinchadas, se nos ven unas ojeras, como se dice, oscuras, muy oscuras. También puede ser por el mal dormir, también puede ser por la mala alimentación, por mucho consumo de sales, comidas saladas, todo eso hace que las ojeras lo reflejen, y que a veces decimos, hoy amaneció ojerosa, tengo esta parte inflamada, hinchada, es porque también se acumulan muchos líquidos por las mismas sales que uno come, todo se refleja ahí, o también puede ser cansancio, puede ser falta de sueño. A mí a veces se me reflejan unas bombitas aquí, a veces. Pero yo en realidad siempre me estoy poniendo aquí mis cuidaditos que siempre suelo hacer, porque, pues, si no lo hago, imagínense, vamos a poner los ojos así. Puede ser también por el estrés, el corre de la vida, los nervios, la ansiedad, todo eso se refleja en las ojeras. O sea, cuando ustedes vean algo así, ustedes tienen que pensar, será porque de verdad he estado muy estresada, comí mucha sal, tengo problemas de los riñones, falta de eliminación de líquidos, no he dormido bien, pasé una noche de perros, todas esas causas se pueden reflejar en las ojeras, y ustedes pueden ir descifrando qué fue lo que mal hicieron, o una noche de borrachera, una noche de parranda, de baile, de trasnocho, de locura, también se nos va a reflejar, ¿ya? También quería decir aquí otros malos factores, puede ser el humo del cigarrillo, puede ser humo ajeno, puede ser la persona que fuma, ese humo nos hace daño a nosotros, porque los poros absorben todo lo que hay al lado ambiental, puede ser también consumo de drogas, pueden ser drogas buenas, que estemos tomando por la necesidad de nuestra salud, o puede ser drogas, como se dice, no que son beneficiosas para nosotros, drogas, como se dice, no aceptables, ¿ya? Que también puede notarse en las ojeras, que algo está pasando ahí, ¿ya? También quería decir aquí otro daño en las ojeras, es por la, por la, ¿por qué? Por los nervios, porque a veces cogemos mal humor, nos tensionamos, o sea, hasta en la mirada, todo eso se refleja, ¿por qué? Porque toda esta área se afecta mucho, entonces, por lo que yo digo, hay que estar tranquilos, hay que estar desestresado, hay que tratar de buscar la calma, hay que tratar de buscar las cosas, que a nosotros nos caigan bien, nos hagan sentir bien, para que nuestra piel refleje, como se dice, un ambiente armonioso, nuestra cara, se ha dado, como se dice, llamativa a los demás, de que se ve, como que se cuida, de como que está trabajando en ella, aquí una piel que esté, pasando por momentos difíciles, que a veces no se pueden evitar, porque son cosas que tienen que suceder en la vida, pero entre más evitemos esas cosas, va a ser mucho mejor, y hay muchas cosas para evitar el estrés, el nerviosismo, todas las causas que le mencioné anterior, con muchos cuidados, se puede solucionar, y se puede ver mejor, un lado del ojo, que las ojeras, y los párpados saludable, y pues, muchas cosas las tenemos en la casa, que nos puede beneficiar, por eso les digo, el próximo video, que les suban, les voy a enseñar otra formita, de como yo me las cuido, de como hago, para yo poder dormir mejor, para sentirme mejor, y que si me levanto con esas ojeras, o me levanto como, que en realidad, para mí en lo personal, no mucho, porque yo me cuido mucho, pero para ustedes, que de verdad les cause eso, les puede ayudar mucho, hay ojeras, que están manchadas, que se notan grisáceas, se notan un poco moradas, cuando están muy moradas, muy oscuras, es por los medicamentos, que está tomando, que eso le está quizás, afectando, alguna área de su cuerpo, y las ojeras, se lo están anunciando, también cuando hay mucho rojo, también puede ser una infección, hay veces que las ojeras, a las personas, que se les pone muy rojo, debajo de las ojeras, que se nota, toda esta parte rojita, puede ser también una infección, que está teniendo dentro del organismo, y que en realidad, se está reflejando en las ojeras, de que puede también tener fiebre, una infección, que le está haciendo daño internamente, recuerden, tengan mucho cuidado, ya saben, que eso puede ser una infección, que apenas se está anunciando, y que pues tienen que hacerse ver, de un doctor, también las ojeras, muy oscuras, o cuando hay problemas, de eso, de lo que le mencioné, también es muy propensa, a las milias, las milias, son esos granitos blancos, que se reflejan aquí, yo por ejemplo, aquí tengo pecas, tengo unas pequitas, que siempre me las estoy, como si se, las estoy notificando, y este, las milias, también se notan mucho, esas milias, esas bolitas blancas, esa acumulación de sebo, o sea, de un sebo, que no es, que sale de adentro, o sea, es un sebo, que se forma, unos granitos, que no se pueden apretar, porque ustedes saben, que esta piel de aquí, es muy delicadita, muy fina, y si ustedes se apretan, con las uñas, para sacarse ese sebo blanco, ese granito blanco, lo que van a hacer, es dejar una señal, una herida, o van a hacer, que esa piel se arrugue, o le quede la marca, o sea, esa piel, tiende a arrugarse más, así que tienen que tener cuidado, no se apreten esos granos, las milias se remueven, yo hice un video, hace mucho tiempo atrás, de como yo me las removía, cuando salen así, esas bolitas blancas, que muy rara me salen, y por aquí tengo una, que me la tengo que remover, yo me la removo, con un bisturí, que es un bisturí especial, o sea, es una agujita especial, para eso, para hacerlo, pero también les di otra idea, de cómo hacerlo, vean ese video, pero en verdad, este, tiene que tener mucho cuidado, porque si no lo saben hacer, se pueden herir esa piel, y después queda la marca, ya de por vida, así que esos granitos, no se los saquen con las uñas, y no, busquen, busquen el video, que yo les he enseñado, de como yo las, las quito, y quizá les va a ayudar un poco, ya, otra cosita también, que los tratamientos, de compresas en frío, ayuda a, a drenar, a eliminar, como se dice, los líquidos acumulados, cuando nos ponemos, esas compresas, o como si de paños fríos, cositas frías, para poder, a calmar, deshinchar esa piel, eso ayuda, a eliminar también, los líquidos, como decir, un drenaje linfático facial, por eso el video, que les voy a hacer próximo, es algo parecido, de lo que, les estoy nombrando ahora, que eso nos ayuda, a, como se dice, a eliminar, a, a drenajear, el líquido acumulado, o sea, toda esa hinchazón, hace que se baje, y la ojera vuelva a ser, o a estar, de la misma forma que estaba, así que, no se, no van a perder ese videito, porque les va a ayudar, de verdad, les va a gustar mucho, y va a ser con algas, de mar, algas marinas, que pues, este, también las utilizo, para estos tratamientos, así que, esperen ese videito, y, que más les tengo por aquí, eh, recuerden, que tienen que descansar mucho, para eso, también se necesita el descanso, se necesita es, eh, relajarse, se necesita es, controlar las comidas, que son saladas, necesitan tomar líquidos, porque el cuerpo, hay que limpiarlo, para poder uno limpiar, sacar todas esas sales, del cuerpo, descontaminar el cuerpo, hay que tomar agua, bueno, yo en este caso, tomo mi té verde, que no me puede faltar, que cada vez que lo nombro, me dan las ganas, de irme a tomar un vaso, pero si, este, tratar de tomar líquido, para que eso, se vaya eliminando, y así, se vaya deshinchando, el cuerpo, porque cuando a veces, el cuerpo está hinchado, que se nos hincha la barriguita, nos sentimos como pesados, como que no nos hallamos, es porque tenemos muchos líquidos acumulados, y al eliminarlos, perdón, al sacar todos esos líquidos, que nos está causando, como ese, esa incomodidad en nuestro cuerpo, y las ojeras también se van notando, nos vamos a sentir mucho mejor, ya, así mi gente, quería que recuerden, vean el próximo video, para que vean, como es la preparación, y lo que hago yo, para estas causas, que les estoy mencionando, y así, no les hago todo juntito, pero si, ya saben, por lo menos, vean este, este, como se dice, esta información, que les estoy dando, para que vean, el por qué, yo lo hago, ya, así, besitos para todos, por aquí anda mi Sifu, pásenla bonito, cuídense mucho, y recuerden, mente positiva, y ahora en estos tiempos, mente mucho más positiva, porque las cosas, ya se están solucionando, se están arreglando, y pues todo está volviendo, como más o menos, como era antes, de verdad, la vida sigue, y pues ya podemos, trabajar tranquilos, ya podemos, hacer mucho más planes, pensemos en esas cosas positivas, y tratemos de dejar el pasado, para que no nos atormentemos más, porque eso hace, que nos enfermemos, que nos estresemos, nos entristizcamos, nos deprimamos, y que pues, a veces es difícil evitarlo, pero es que se puede, se puede, ya, besitos, y nos vemos, bye bye, mfff, mff, Gracias.